Para comenzar con Música Tu Día, tenemos a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde en el Centro de las Artes, Elías Selma, uno de los educadores de jazz más reconocidos actualmente, quien estará dando continuidad al trabajo iniciado en la primera edición del festival desde Puerto Rico. En la parte de conciertos comenzaremos con una extraordinaria inauguración en el Teatro de la Paz. El jueves 10 de septiembre a las 20.30 horas habrán Barrera Trío, un conjunto que fusiona la música mexicana con el jazz y un excelente repertorio propio. El dúo Picasso Medina, integrado por los guitarristas mexicanos Alberto Medina y Roberto Sánchez Picasso, y que por primera vez visitan San Luis Potosí, también estarán presentes en esta segunda edición del Festival de Jazz. Ellos integran un repertorio de estándares de jazz y composiciones propias en la maravillosa dotación de dueto de guitarras jazzísticas, algo no muy común de apreciar y que se llevará a cabo el viernes 11 de septiembre a las 20.30 horas en la Caja Real de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y el sábado 12 tendremos un gran programa, comenzando con nuestros representantes potosinos y exalumnos del maestro Jorge Martínez Zapata, que se presentarán en el escenario para mostrarnos una nueva propuesta musical, donde se manifiestan los elementos de improvisación, groove, funk y swing. Ellos abren a las 17 horas en el patio de la autonomía del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y a continuación, Bioma, un proyecto que nace en el año 2006 con una propuesta musical enfocada al funk y al jazz rock. Etapa que podemos presumir estuvo bajo la asesoría de maestros como Héctor Infanzón, Enrique Neri y Jorge Martínez Zapata. Tendremos un concierto más para hacer tributo a Ora Silver, pianista y compositor estadounidense que fue pieza fundamental en la evolución del jazz moderno, a las 19 horas, en el mismo recinto en donde un grandioso quinteto rendirá un homenaje a esta gran leyenda. Pero esto no termina aquí. Al concluir el tributo será momento de trasladarnos al Teatro de la Paz para el concierto de clausura con el proyecto del contrabajista mexicano Agustín Bernal, que comenzará en punto de las 20.30 horas. Y como diariamente nos veremos en la terraza del Bar La Vaca para compartir anécdotas del festival con los amigos, en las ya conocidas sesiones de jam, que comienzan a las 10 de la noche. Gracias por ver el video.